Nueve de la mañana con diez minutos, qué bueno que continúa con nosotros. Y lo prometido es deuda, ya está conmigo Alex Martínez de I Believe Productions para platicar referente a un gran concierto, a un gran evento al que usted no puede faltar. Les hablo del concierto de Marcela Gandara y Abel Zavala, así que los saludo con muchísimo gusto. Bienvenido Alex, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias a ti por invitarme. Y bueno, para platicar acerca de este evento, queremos saber cuándo llega y por supuesto el concepto. Sí, sí, bueno ya estamos a la vuelta de la esquina, ya es este lunes, lunes 8 de abril, es en el McAllen Convention Center y estamos aquí para invitar a toda la gente en general, porque este es un evento donde ustedes si van, es un evento familiar, entonces ustedes llegan y cuando salgan van a salir con paz, con tranquilidad, sentirse más contentos, más alegres. Es bien importante de mencionar que es un concierto de música religiosa, que como bien lo mencionas, transmite esperanza, paz, amor. Correcto, sí, sí, van a salir diferentes, entonces los invito a todos, mucha gente me ha preguntado y están bien contentos de que va a venir Marcela Gandara y junto con Abel Zavala y también tenemos participación especial de Fortaleza, que es un grupo local, ellos son de Bronzeville, entonces para que nos apoyen, ¿verdad? Claro que sí, ahora platicanos acerca de los precios, de los boletos, la hora, que es bien importante que la gente conozca a qué hora va a ser la cita. Sí, las puertas van a abrir a las seis y el evento va a empezar a las siete y les recomiendo que vayan pronto a adquirir sus boletos, ¿por qué? Porque son numerados todos, entonces ya llegan y van a tener ya escogidos los boletos, entonces si van ahorita tan temprano, si van ahorita en estos días, todavía pueden escoger sus boletos. Sus lugares, ¿verdad? Para asegurarlos y saber dónde exactamente van a estar. Pero si van a última hora, si van a última hora, entonces ya no van a alcanzar a escoger sus lugares. Ahora vamos a platicar de los precios, que la gente conozca un poco acerca de los precios que tienen, yo sé que son varios, platícanos acerca de eso. Sí, tenemos aquí en el póster, son 25 en una sección, 30 y 40. Estos precios no incluyen precios de taquilla, la taquilla y Ticketmaster es diferente, ¿verdad? Y quien los quiera comprar, ¿dónde tiene que comprarlos? ¿Ahí en el centro de convenciones? En el centro de convenciones, en taquilla, están abiertos de 10 a 5 y en Ticketmaster. Bueno, ahora me gustaría que nos platicaras, mencionabas que es un evento familiar, los niños pueden ir, puede ir toda la familia, la familia completa. Sí, sí, no, este es un evento familiar, totalmente. A veces no encontramos muchos eventos, ¿verdad?, donde podamos ir con toda la familia y este es un evento que pueden ir, toda la familia. ¿Y cuál es el mensaje que tú le das a nuestro público para invitarlos a que no se pierdan este concierto? ¿Por qué la gente tiene que disfrutarlo y conocerlo si es que nunca ha tenido la oportunidad de escucharlos? Sí, bueno, yo les recomiendo que vayan para que tengan la experiencia y que puedan asistir a siguientes eventos de este tipo. ¿Hay alguna página de internet donde puedan obtener más información, algún teléfono? Sí, los teléfonos es el 380-3435 o el 391-2767 para mayor información. Pueden entrar también a radiosperanza.com o ibelievegroup.com. Bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes de ellos, la verdad que se ve que hacen un trabajo estupendo y bueno, yo ya tuve la oportunidad de escuchar su música y en definitiva así transmite ese mensaje de esperanza y de paz como lo hemos estado mencionando durante la entrevista. Así es. Te agradezco mucho por acompañarnos hoy, recordamos que aquí estamos regalando boletos para que las personas, nuestro público que esté interesado en asistir, pues se comuniquen. El número es el 4-2908-40, usted puede tener la oportunidad de ganar el día de hoy dos pares de boletos. Así que, pues no espere más de comunicarse. Por lo pronto, Alex, te agradezco mucho por acompañarnos hoy. Te esperamos muy pronto con más eventos de este tipo. Claro que sí. Apóyenos. Gracias. Gracias. A usted en casa no le cambie porque aún tenemos mucho más de su programa Buenos Días Fronteras.